Ojo al dato amigos, ¿quieres tener esta sensibilidad, quieres tener este emulador en tu PC de bajos recursos y más que todo tener esta jugabilidad que vas a ver a continuación en estos clips? Pues ponte cómodo en este preciso momento así como mi pana Fernanfloo porque lo que vas a ver, uff, es una completa locura. Así es amigos, hoy les traigo el mejor emulador para PCs del gobierno a 60 FPS con una jugabilidad y una sensibilidad genial. Les voy a dar el truco que utilizan los youtubers de PC para que peguen así, uff, una brutalidad gente. Así que pongan atención a este click, mirenlo completo y suscríbanse al canal y dejen su like. Y bueno, gracias a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandri Sisters. Pues bueno amigos, estabas buscando un emulador liviano con una sensibilidad brutal para jugar Free Fire. Pues en este video te voy a traer uno de los mejores emuladores que he encontrado, súper optimizado con una sensibilidad, uff, brutal, brutal. Como pudiste ver en los clips, te voy a dar mi sensibilidad, te voy a dar mi configuración perfecta para que pegues todo rojo en, obviamente, tu PC de pocos requisitos. Y ponte cómodo, no olvides dejar tu like y suscribirte, que ya vamos a iniciar en este momento. Ah, otra cosa que es importante mencionar, te vas a poder lograr con todas las cuentas, cuentas de Google, de Facebook, de VK, todas las cuentas disponibles. Así que empecemos. Bueno amigos, en esta ocasión me encuentro en una versión de Smart Gaga totalmente limpia, totalmente optimizada, que pesa 183 MB, gente. Sí, así como lo pongo en atención. Cerramos esto porque les voy a explicar directamente lo que van a hacer. Se van a dirigir al primer comentario fijado, ahí van a encontrar el enlace de descarga. Ya saben que yo nunca pongo publicidad en los enlaces porque lo que quiero es que ustedes, obviamente, prueben los emuladores de manera libre. Y bueno, si tú quieres dejar tu like y te quieres suscribir, eso me motivaría yo, obviamente, a probar más emuladores y a subir más versiones que te ayuden a ti de manera totalmente gratuita. Bien, una vez que lo descargas al emulador, obviamente, te voy a dejar los links del emulador, del Free Fire y también del APK de Facebook para que te logueas con cuenta de Facebook, si es tu caso. Si te logueas con cuenta de Google, pues no lo descargas y listo. Como puedes observar, es este que dice Smart Super Lite. Miren, pesa 183 MB, gente. Es una locura. No pesa casi nada. Bueno, una vez que lo descargas, le hacen extraer aquí y se te va a extraer esta carpetita que dice Project Titan. Vas a abrir la de Engine y vas a abrir la que dice Launcher. Vas a ejecutar como administrador, le das en Sí y obviamente ahí ya se te va a cargar el emulador. Recuerden, amigos, lo que siempre menciono yo cuando abran el Smart Gaga, verificar que en las configuraciones del emulador tengan de esta manera. Aquí, en configuraciones tengan en Android automático, ya que si lo tienen en Android 7.1.2, les va a dar un problema de que no tienen instalado esa versión de Android. Entonces, Android automático. Aquí en avanzados estamos jugando en una resolución de 750 x 520 que es personalizada y un DPI de 2.40. En CPU tengo dos núcleos, en RAM 512, Renderer DirectX. Como pueden ver, no le estoy asignando ni un giga de RAM y funciona perfectamente. Eso es lo importante en esta parte. Es importante mencionar que el emulador no trae Play Store. Si ustedes ven estas imágenes de aquí son íconos, simplemente son íconos despreciables que no se los debe tomar en cuenta. No les traigo un emulador con Play Store, en este caso para Smart Gaga, porque les va a dar pantallazo azul. Y estos obviamente son problemas que se generan y pueden llegar obviamente a producir un daño a tu equipo. Entonces, por esta razón no traigo la versión de Smart Gaga con Play Store. Bien, una vez que tú ya lo descargas, obviamente vamos a proceder a instalar lo que es el Free Fire y obviamente la APK de Facebook si te logueas con cuenta de Facebook. Lo único que tienes que hacer es ya una vez descargado lo que es el emulador y también la APK de Free Fire. Lo tomas de esta manera y lo sueltas hasta el emulador y directamente ahí ya se te va a instalar. Repites el mismo proceso con Facebook, lo sueltas dentro del emulador y se te va a instalar súper, súper rápido. Recuerden que obviamente el Free Fire si tarda en instalarse un poquito, pero Facebook se va a instalar súper rápido. Ahora, ¿cómo es este tema de logueo? Nos vamos directamente a los ajustes y nos dirigimos a donde dice añadir cuenta. Si tú te logueas con cuenta de Google, vienes aquí, le das en Google, pones en cuenta existing o existente en español y aquí vas a ingresar obviamente los datos de tu cuenta. Una vez que ingresas, pues ya simplemente cierras esta parte de aquí e ingresas al juego y ya pones iniciar sesión con Gmail o con Google y listo. Ahora, si tú te logueas con Facebook, simplemente instalas el APK como te lo expliqué. Abres lo que es el Facebook APK y lo mismo, ingresas tus datos y ya una vez que los ingresas, pues listo. No ha pasado nada, ingresas al juego y pones en loguearse con cuenta de Facebook. El resto de configuraciones y ajustes del emulador tengo todo por defecto, todo como bien instalado. Esto de velocidad del puntero, esto de escala de animaciones, todo está por defecto. Así que esa parte no tendría nada que enseñarles y listo. Ya pueden entrar directamente al Free Fire. Vamos a mostrarles la sensibilidad dentro del juego. Perfecto amigos, ya una vez que ustedes están en esta parte, como pueden observar, yo ya me logueé previamente con mi cuenta de Facebook. Así que automáticamente ingreso con cuenta de Facebook. Es importante mencionar que el primer arranque, como siempre lo menciono, hay que ser un poquito pacientes hasta que se estabilicen los fotogramas por segundo cuando estamos arrancando. En este caso, pues como pueden observar, tenemos que esperar un ratito a que los fotogramas se estabilicen. Y una vez que se estabilizaron, pues ya podrán disfrutar del juego. Ahí como pueden ver ya están estabilizados. Lo que sí, importantísimo, gente, mencionar es que van a venir aquí ajustes, display. Display, yo siempre juego con los gráficos en suave y los FPS altos. ¿Por qué? Obviamente porque mi PC me permite jugar máximo hasta estos gráficos. Ahora, si tú tienes una PC un poco más potente, puedes jugar en estándar con FPS altos. Pero esto obviamente dependiendo de tu PC. En este caso, si tu PC es de 4 de RAM, de 8, de 3, de 2, pues recomendable jugar con los gráficos en suave y los FPS en alto. Ahora vamos a la sensibilidad, cracks. Como pueden observar, es la que siempre les muestro. En general, tengo 100, en el siguiente tengo 100, 100, 100 y 50, 50. Y bueno, vamos a ver aquí el custom HUD que como pueden observar está todo por defecto. Y aquí les voy a dar un mega secreto. La clave, amigos, para que ustedes obviamente tengan una buena sensibilidad al momento de jugar, como pueden ver en mis clips, es que ustedes deben suspender. Si ustedes no saben qué es suspender o hacer aparecer el cursor y esconderlo, pues esa es la clave para que obviamente tú tengas una buena sensibilidad, una buena jugabilidad. Y obviamente la mira no se te buguee y todos los, obviamente, la mayoría de tiros vayan directamente hacia, obviamente, arriba y no se queden en el pecho. Entonces, esto es importante mencionar. Si tú no sabes qué es suspender y cómo funciona, en la descripción hay un video en el cual te enseño este método, que es el mejor. Prácticamente todos los youtubers utilizan este método. Obviamente para tener buena jugabilidad en PC. Bien, habiendo explicado esto, pues aquí puedes ver el mapeo de mis teclas, como puedes observar. Si tú quieres, puedes pausar el video. Es un mapeo súper sencillo que de hecho, cuando yo inicié, pues me adapté muy rápido a este y está súper bueno. Ahora, vamos a ver la sensibilidad y configuración de, obviamente, el teclas. Le damos clic derecho aquí al control de vista y nos movemos por acá. En propiedades básicas, pues aquí lo que te recomiendo copiar es la parte que dice View Control, False, False, False. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en propiedades avanzadas, pues igualmente esto, False, True, 192 y aquí. En Look K2, esta es la tecla con la cual tú vas a suspender. Pero como te digo, tendrás que ir a ver el video que está en la descripción para que entiendas esta parte de aquí. Es muy importante que veas ese video si vas a empezar a jugar en PC. Obviamente, míralo antes de que, obviamente, inicies en el mundo de Free Fire en PC. Así que te recomiendo irlo a ver. Puedes copiarlo por defecto, rango, don't love, false, todo, todo esto. Y la sensibilidad es justamente en X y en Y. La sensibilidad en X tengo 1.3 y en Y 2.5. La verdad es que me ha ido súper bien con esta sensibilidad. No he tenido mayor problema. Y pues como puedes observar los clips, todo perfecto. Otra cosa que es importante mencionar, gente, es que no recomiendo instalar regedits ni nada de esas cosas. Ya que, obviamente, podrían ser baneados por utilizar este tipo de APKs o de programas externos que alteran el juego. Jueguen, practiquen mucho. Pues puedo decirles desde mi experiencia que llevo jugando casi 3 años en PC. Y pues gracias a esa experiencia que he adquirido poco a poco, puedo decir que tengo este nivel que pueden observar los clips. Y ustedes también pueden, así que no se desanimen. Yo sé que ustedes también pueden lograr, obviamente, ese nivel y ser mucho mejores que yo. Así que, cracks, simplemente a entrenar, a probar este emulador y a disfrutarlo, gente. Esto es todo en este video. Espero que les haya gustado. También pueden descargar el paquete de ropa, como pueden observar. Y como siempre los digo, si les gustó este video, regálenme un like abajo y suscríbanse al canal si son nuevos. Y pues nada, pendiente de los comentarios. Los quiero mucho y les mando saludos a todos. Chao, chao, cracks.